¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo encuentro divertido, corazón No lo encuentro divertido, corazón Si piensas en marcharte, no vayas a llorar Así como me tratase, así se tratará Terminar un amor, comenzar otra ilusión No lo encuentro divertido, corazón No lo encuentro divertido, corazón Eh, 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 eh La loca, la loca La mariconada Y ahora Haga la convicia Negro de grito, la victubia Bueno, chavito La gente 21, la segunda Bueno, son Audio 15 producciones La gente la victoria Lucito García ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminar un amor, comenzar otra ilusión, no lo encuentro divertido, corazón, no lo encuentro divertido, corazón. Si piensas que a marcharte, no vayas a llorar, así como me trataste, así se tratara, terminar un amor, comenzar otra ilusión, no lo encuentro divertido, corazón, no lo encuentro divertido, corazón. Divertido, corazón. Pasito chévere, pasito chévere, pasito chévere, pasito chévere, rico, rico, sabroso, pero que rico, rico, velozo. Pasito chévere, pasito chévere, pasito chévere. ¡Suscríbete!